Mi querido Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches, Diego. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué chévere tenerte por acá, Raúl. No, hay que decirlo, Raúl es el ganador del Call for Scores, o de la competencia de composición que realizamos con la Orquesta de Cámara de las Américas. Y fue el ganador de lejos. Desde un comienzo estuvimos muy interesados en la obra, y a partir de todas las rondas y demás que hicimos, esta obra claramente sobresalió. Entonces, estamos muy emocionados de poder hacer la premier mundial de esta obra, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar un poquito para conocerte mejor como compositor, como persona, y también conocer un poco más de toda esa obra, de todo lo que hay detrás de esa obra, que es tan importante para nosotros como músicos y como personas, y también para nuestra comunidad. Como saben, la Orquesta de Cámara de las Américas busca hacer visible toda la música que realizamos en toda América, desde Argentina hasta Canadá, y asimismo hacer visible las perspectivas que tenemos frente a otros repertorios estándar también. Y pues de verdad nos alegra mucho que estés con nosotros. Entonces, para presentarte un poquito más formal, Raúl Esteban Ardila Pineda, es compositor, arreglista y trompetista colombiano, egresado de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en el 2015, y hoy en día, con énfasis en trompeta, perdón, y hoy en día es estudiante de último semestre de composición musical en el Departamento de Música de la Universidad de Antioquia. Bueno, aquí viene la primera pregunta, y es, cuéntanos cómo fue esa experiencia de estar estudiando en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Cuéntanos cómo es eso. Bien, digamos que cuando terminé mis estudios en el colegio de la secundaria, yo tenía muy claro que quería estudiar composición. Entonces, o sea, eso era lo que más disfrutaba hacer, ¿cierto? Pero, digamos que mi instrumento también el que más estudié siempre, y con el que, digamos, me desenvolvía mejor también fue la trompeta, y pues todos los días, ¿cierto? Entonces, yo dije, bueno, también está ahí la trompeta. Y, bueno, resulta que yo me presenté, en ese momento solo existía el programa de composición en la Universidad Eafit, pues no pasé, no estaba lo suficientemente preparado. Pero entonces, yo de hecho no conocía la escuela, la escuela de Artes Débora Arango, y un familiar, una tía, me dijo, ve, están en inscripciones, ¿por qué no mirar? Yo, ah, bueno, no, pues sí, claro, ¿cómo no me voy a quedar haciendo nada? Hay que empezar a estudiar todo. Entonces, fue a averiguar, fue a hacer la prueba, todo muy bien, y nada, empezamos, empezamos así, derecho. Fue una, una, todo fue experiencia nueva. Digamos que la escuela tiene un énfasis muy, muy interesante por las músicas tradicionales y músicas populares. Entonces, digamos que a partir de todo ese, de todo ese bagaje que tuve en la escuela, hay, digamos, una carga muy, muy clara, una influencia de todas esas músicas tradicionales y populares en las composiciones. Entonces, pues allá también se trabaja mucho desde el hacer, estar tocando, le enseñan a uno a producirse, a venderse también un poco. Entonces, es como para estar de una en el medio, de entrar a trabajar, se tiene que llegar a moverse. Entonces, es muy chévere. Tiene un énfasis muy interesante para entrar como al medio, a la industria, para uno autogestionarse, ¿cierto? Genial. Estuve, estuve viendo algunos videos tuyos en tu, en tu perfil de Facebook, donde sales tocando trompeta y no sé qué, y me parece muy interesante, ¿no? Todo, genial, genial conocer esa parte que a veces uno en el score no la ve, pero es muy chévere porque, claro, ahí se comienzan a entender cuál es el estilo de cada compositor. Y digamos que para... Quería hacerte la pregunta de cuánto tiempo llevas estudiando trompeta o tocando trompeta. No sé, siempre, no sé. Creo que 11 años. Creo que 11 años. Siempre, siempre bastante. O sea, claro, hay una cosa aquí importante para los que no son de Colombia y es que nuestro país tiene una... un fuerte movimiento bandístico y todos los instrumentos de viento son muy importantes. Casi que podemos decir que cada pueblo, por pequeñito que sea, tiene al menos una banda. Entonces, si yo por allá alguna vez toqué trompeta, no en una banda, en una banda barcial, yo toqué trompeta realmente como unos seis meses. Mi hermano sí fue... sí fue trompetista, estudió más seriamente ya en la universidad también. Y bueno, realmente fue pianista, pero estudió como 12 meses de trompeta seriamente con un gran maestro. Y oh, por Dios, menos mal, declinó la trompeta porque sí que hacen bulla. Sí, nos dicen que gritamos por esos instrumentos. Oh, pero muy bonito. Es un instrumento muy bonito. Y bueno, esa... ¿Qué tal tú consideras que la práctica que tienes en trompeta o la experiencia que tienes en trompeta ha influido en tu música de alguna manera? Sí, sí, por supuesto. Muchas veces... Yo pienso mucho desde los vientos y desde... Bueno, muchas veces, de hecho, varios profes me han dicho que hay una ventaja y es que si bien no suena, los instrumentos no tienen el color, se parecen mucho, por lo menos los bronces, a la forma en que uno canta. Entonces, uno relacionando esos dos elementos, digamos que puede interiorizar o se me da fácil interiorizar algunas ideas porque uno siempre está pensando como las notas, ¿cierto? Eso hablando desde la composición como tal. y escribiendo, de hecho, me he encontrado pues con... Sí, con situaciones graciosas donde escribo, por ejemplo, para cuerdas. O sea, yo empecé a escribir en cuerdas cuando entré a estudiar composición y yo pensaba mucho desde la trompeta, entonces... O desde los vientos, digamos, las frases, como uno las liga, es diferente. Entonces, uno a veces escribe unas cosas, no, pero cuidado con eso, eso parece escrito para una flauta o un clarinete. Ya, no, pues claro, sí. Entonces, le toca uno ahí como... Fue también muy chévere empezar como a tener esa conciencia de que, claro, uno tiene que empezar a pensar en cierto nivel como el instrumentista que va a tocar. Es indiscutible que, o sea, uno escribe algo pero los que saben son los que lo van a tocar. Uno hace una propuesta, ¿cierto? Y ahí es también donde uno se encuentra con el mundo de la otra persona que digamos que es lo que enriquece la práctica musical. Encontrar esos dos mundos donde se encuentra ya la interpretación con la propuesta compositiva. Entonces, digamos que en un principio pues sí estaba muy pensando mucho, pensando en vientos desde la trompeta sobre todo y ya abrir, digamos, ese espectro fue una práctica pues muy enriquecedora. Claro, no, no, no. Y hay que decirlo, bueno, ahorita más tarde vamos a hablar un poco con más conciencia sobre la orquestación y demás de la obra específica que vamos a estrenar tuya pero algo que fue muy claro para nosotros desde un comienzo pues obviamente nos basamos exclusivamente en la música, nosotros no miramos ni siquiera hojas de vida, nada, solo música, música, música. Y para nosotros fue muy claro que tú tenías un manejo de las cuerdas muy bueno. Ya después cuando mirábamos tu hoja de vida cuando ya ganaste y ya comencé a analizar la obra para tocarla pues nos encontramos que eras trompetista también y de verdad ni idea, yo pensé que era que era escordista porque está muy bien hecha yo, para los que no sepan, yo también hice una carrera como violista entonces para mí es obviamente muy fácil identificar cuando un score está escrito bien para cuerdas cuando no pues obviamente bueno, pero volvamos un poco también a ti y es cómo fue el estudio en la Universidad de Antioquia que ya comenzaste a estudiar composición además hay que aclarar una cosa acá también para los que no son de Colombia en Colombia nosotros tenemos los pregrados de cinco años totalmente enfocados en música por ejemplo en Estados Unidos lo que hay es un pregrado de cuatro años pero de los primeros dos años también tienen que ver materias que no tienen nada que ver con música cosas como geografía historia química todo eso hace parte de los cuatro años de estudio acá entonces en Colombia en muchos sentidos tenemos una gran ventaja porque son cinco años exclusivamente dedicados a la música y en tu caso composición entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia de estar ahí estudiando con quien estabas estudiando y demás bien en la Universidad de Antioquia hay un digamos una dinámica interesante que obviamente como todo tiene sus pros y sus contras pero digamos que es diferente a como a como se trabaja en otras instituciones y es que uno o sea ya hay una planta de varios profesores compositores de la ciudad etcétera también digamos el jefe de área es Johan Hassler lleva y él fue el que fundó el programa el programa es muy nuevo el programa de composición es desde el 2012 si no estoy mal entonces estamos ahí todavía estrenando cuadrando cuadrando cositas pues como puliendo el programa entonces es muy interesante también hacerse parte de de esa construcción colectiva y la dinámica digamos interesante allá es que uno por semestre va cambiando de profesor uno no tiene un digamos un maestro que lo lleve de principio a fin en la carrera como se ve pues en las materias de las otras personas que si estudian instrumentos eso si es muy común o o en otras universidades si es muy común que listo este es su profe y listo lo lleva toda la carrera allá por semestre entonces usted le asignan un profesor diferente y y bueno eso es muy interesante porque uno se se enriquece de de muchas formas de pensar de estéticas de estilos de técnicas también porque digamos es muy chévere cuando uno cambia de profesores y uno bueno uno les estudia un poco el profe que le tocó ah este profe el fuerte es como la música electrónica por decir algo entonces tratemos de hacer una obra electrónica este semestre para para aprender más este profe escribe para orquesta ese es el profe para la obra de orquesta este profe escribe para correr etc cada uno uno va identificando como algunas fortalezas bueno no siempre pues a veces es difícil pero uno es también chévere uno conocerse con con el profesor y tratar de 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 exprimirlo esa palabra de exprimir todo el conocimiento claro y entonces esa es la dinámica es bien interesante no genial genial y así así por ejemplo funciona acá también en Indiana University los que hacen maestría y doctorados en composición también tienen ese cambio de profesores constante porque si lo que tú dices hay que y más para un compositor tiene que estar involucrado con muchos estilos de pensar qué es lo que puede llegar a enriquecerlo y bueno y hablando de eso quería preguntarte logramos como parte de tu premio como ganador tener la posibilidad de tener una clase con con uno de los maestros de composición del doctorado de en composición de Indiana University Don Freud un maestro re contra top level cuéntame cómo cómo te fue en esa clase clase más una conversación que revisara contigo la obra qué tal fue esa experiencia sí fue muy interesante fue eso fue medio clase medio conversación de hecho fue como cuadrando horario rápido y yo no no como así claro eso dígame cuándo de buena porque si uno tiene que aprovechar muchas oportunidades y bueno no yo yo había escuchado del maestro Don por un de hecho yo ahorita le comenté por una página que hay de orquestación interactiva y yo la consulto parejo o sea un profe me la mostró acá y digamos que uno a veces tiene alguna dudita y siempre siempre allá entonces yo dije claro que sí el maestro qué chévere entonces no súper interesante una personalidad también la del maestro muy formal fue una conversación también muy chévere porque digamos que decidimos hablar de la obra porque ya que ustedes habían tenido la posibilidad de verla con calma para evaluarla y todo podían surgir comentarios más profundos que si hablamos de otra obra o así entonces podía ser mucho más o por lo menos me interesaba más a mí y digamos que anoté muchos comentarios muy certeros la verdad de todas formas también conversamos bueno fue una horita pero se me fue volando la verdad como que no me dio tiempo de todo pero pero fue muy chévere conversamos también sobre los idiomas por ejemplo el idioma ha sido algo que me que me confrontó un poco también porque no está mi primera experiencia es muy nuevo digamos enviar música a que a que se haga en otro país con otro idioma entonces también pregunté bueno y las partituras qué tan importante es que estén en español bueno yo he defendido mucho el hecho de que estén en español en español y las indicaciones respectivas que pues ya están muy estándar en italiano cierto o algunas en francés en inglés y yo casi siempre o sea no yo siempre score en español bueno de hecho no pongo score pongo partitura general todo entonces y lo que me dijo el maestro pues es muy cierto es un sello también digamos personal y es un o sea es algo que nos caracteriza a los a los hispanohablantes y y más bien me recomiendo cuando haya de pronto una una indicación muy como muy en palabras pues no tan musicales hacer una pequeña traducción y ya pero me pareció interesante porque de verdad que cuando me encontré como es inglés entonces será que porque uno también se preocupa por por varias cosas porque tal vez no motive montar una obra que alguien se encuentre una obra que alguien se encuentre el mar de fueguitos y vea no eso es tan español yo no entiendo eso no lo montemos más bien entonces son cosas que le empiezan como a cuestionar a uno pero pero la verdad me ha dejado pues un poco tranquilo muy sabio sus comentarios y la conversación no super super que muy contento sí él es un él es un gran maestro para para todos los que nos están viendo hay que aclarar una cosita normalmente las partituras por convenciones de hace mucho tiempo todas las indicaciones digamos normales se hacen en italiano entonces uno tiene los tiempos en italiano andante presto alegro que simplemente dice rápido lento o lo que sea o cosas como su ponticello que es tocar en el puente simplemente son traducciones literales que ya sé todos los músicos ya no las aprendimos en italiano y es más fácil ahora hay algunos compositores que comienzan a hacerlo en sus propios idiomas tenemos el caso por ejemplo Mahler es el ejemplo más clásico que es todo en alemán pero los que no sabemos alemán tenemos que tomarnos el trabajo de traducir todos los términos entonces si tú eres hispanohablante precisamente no tienes que tener ningún temor porque es responsabilidad del intérprete hacer esas traducciones y eso y creo que si alguien no la y esa ya es mi mi opinión realmente no es profesional o sea si va a juzgar una obra porque no entiende qué dice pues realmente no está siendo un buen profesional se debe juzgar por la música y ya después haz tu trabajo que tu trabajo es saber qué hay ahí entonces claro a veces es muy difícil sobre todo si uno no habla el idioma en mi caso yo no hablo alemán cuando hago Mahler me tomo mucho tiempo traduciendo pero es parte del trabajo pero pero bueno otra cosa que quería preguntarte es tú además tienes una experiencia muy interesante trabajando trabajando y haciendo arreglos para la banda sinfónica La Estrella y también cierto facilitador pedagógico en la banda en la Secretaría de Educación del municipio es decir has tenido una carrera profesional también ligada a la música tradicional y demás ¿cómo influencia esto tu música? wow bueno digamos que esa experiencia bueno o sea el asunto de las bandas es desde siempre yo empecé dentro de lo que comentabas ahorita en cada pueblo hay una banda y muchas gran parte de la población de músicos profesionales comenzaron en alguna de estas agrupaciones cierto sobre todo los vientistas y ahí los percusionistas entonces claro yo la verdad pues he tenido un laboratorio aprovecho para hacer la cuñita gracias a la banda sinfónica La Estrella he tenido un laboratorio allá donde he podido ensayar muchas pues muchas muchas cosas musicales escribiendo pues viendo a ver cómo sonaban las combinaciones eso eso digamos que es muy muy grande pues muy mera fortuna cierto contar con esa ventaja porque muchas veces uno le toca es como imaginarse bueno qué pasa si hago esto con esto o irse al libro cierto pero pero en la experiencia pueden pasar muchas cosas cierto como me decía también el maestro don ahorita pues también puede que una banda estoy poniendo el ejemplo con la banda una banda toque algo de una forma pero en otra suene absolutamente diferente entonces es muy interesante uno bueno uno no alcanza a predecir todo y también sería un poquito aburrido porque ahí también está la magia de la música cierto de como ese imaginario que cada persona lleva pero pero digamos que si le ayuda a uno a ir teniendo ciertas bases y ciertas como fórmulas también que uno que uno emplea sobre todo en los arreglos que son trabajos que salen digamos en cortos tiempos como ve necesitamos tales partituras para la otra semana entonces ahí le toca uno empezar listo esto funciona yo ya sé que esto funciona escribamos así y ya cierto porque también digamos que es trabajo el compositor no irse siempre por el mismo camino sino seguir seguir experimentando porque es que si no también se queda uno se queda uno estancado pero pues o sea la ayuda de las fórmulas y de saber cómo funciona por ejemplo una banda yo me siento con mucha soltura a la hora de escribir por ejemplo para banda entonces yo creo que eso ha influenciado bastante sí y hay algo hay algo importante que tú comentaste al comienzo y que pasa con todos los vientos o sea instrumentos de metal tipo trompeta trombón o de madera tipo clarinete flauta y demás en general todos los vientos están muy conectados con con el viento precisamente con el aire y el aire está muy conectado con las frases es decir cómo se construyen melodías entonces eso se ve en tu música también o sea las melodías son muy son muy claras en muchos aspectos entonces sí es sí es bien importante esa experiencia bueno entonces la para comenzar a cambiar quería preguntarte bueno cómo nació esta obra en los primeros momentos que tú dijiste vamos a pensar una nueva obra cómo fue ese proceso bueno hay que decir que bueno más allá de la motivación musical o extra musical la obra comenzó siendo una una tarea una tarea para terminar una materia entonces digamos que las las primeras los primeros cimientos fueron fueron un ejercicio un ejercicio donde donde había que experimentar con ciertas búsquedas rítmicas sobre todo y desde lo bueno aquí hay algo pues importante la obra se llama un mar de fueguitos cierto y digamos que es un concepto que está inspirado en en este micro relato de galeano de eduardo galeano que se llama el mundo que pronto ahorita pues hablamos un poco más en detalle pero pero no es que la música se acomode al relato o a ese concepto sino que ese concepto se acomoda a la música cierto como algunos pues musicólogos lo llaman es más un asunto como una narrativa interior es decir desde la propia música cuando muchas veces e incluso desde la desde la influencia de la banda muchas obras para bandas tienen narrativa exterior o programática también conocemos música programática que siempre describen como una historia y las bandas siempre están buscando eso entonces digamos que en un principio toda mi música siempre siempre la forma musical muchas veces los materiales estaban eran dados por el concepto o por el programa o todo cierto ya estoy también tratando de hacer el ejercicio contrario que de hecho me cuesta también más trabajo más tiempo y es pensar la música cómo va a ser teniendo presente el concepto que quiero relacionar pero digamos que en este caso el texto no no da ninguna indicación de cómo va a ser la forma de la música cómo van a ser las frases los materiales ya no puedo decir que que el motivo principal está inspirado en un fuego porque me lo imagino así no realmente todo fue pensado desde la música y ya hay varios elementos que se relacionan con con el mar de fuellitos pues justamente cierto ya bueno para los que nos están viendo una aclaración se habla de música programática lo que tú decías pues bueno el otro término que nunca lo he escuchado como programa externo que es cuando la música te va a relatar una historia completa o sea tú puedes casi que leer el texto que es lo que está diciendo lo más claro es por ejemplo las cuatro estaciones de vival donde cada estación relata qué pasa en cada estación donde el perro ladra y hay una bola haciendo o donde están los pajaritos y los pajaritos y trinos y todo eso es programático y lo segundo que se está refiriendo Raúl acá es cuando sólo se utiliza un concepto y ahorita lo vamos a ver mucho en Mar de Fegritos también y simplemente la música parte de ahí pero no relata ninguna historia es simplemente el concepto de atrás entonces volviendo a cómo inició tu obra tú nos decías que inició como un ejercicio buscando patrones rítmicos te alcanzas a acordar cuál fue ese primer ejercicio que hiciste de patrones rítmicos la verdad sí creo que de hecho están en la introducción de la obra fue muy sencillo realmente porque yo hice una introducción expuse el motivo que desde un principio pues fue el mismo y ya y una codita pequeña ese fue el ejercicio y estaba muy digamos fue sobre todo buscando heterometría es decir cambios de compás cambios de métrica en el principio de la obra se vio un poco y ya digamos que como ya estaba buscando una mayor duración de la obra pues se va desarrollando de manera más extendida en el tiempo eso en cuanto a lo rítmico y lo primero que definí también hablando por ejemplo de de las notas cierto fue que el material iba a ser la escala octatónica o una de las formas pues de la escala disminuida y bueno ahorita si que hablemos más en detalle de las alturas dale ok ah bueno dale dale si si nos explicas de una vez mucho mejor para todos listo si porque bueno esa es como una idea germinal en cuanto a las alturas si entonces bueno digamos que ya empezando a relacionar todo la obra en la en el texto de Galeano se menciona un nombre de de en Nehuá y eso se enchocó cierto el río Nehuá hay un hay un resguardo indígena también Nehuá de una tribu en Vera y hay un hay un corregimiento de de Quibdo que es la capital de Chocó y se llama San Rafael de Nehuá o San José de Nehuá no recuerdo bien tal es que hay una zona del Nehuá todo esto es en Colombia todo eso es en Colombia en en un departamento que se llama el Chocó y bueno es uno de los ríos sobre todo pues todo está alrededor de este río Nehuá por lo tanto pues basándome en el Chocó la inspiración musical también tiene que ver mucho con por ejemplo con el Porro Chocuano que también se conoce como Tamborito y con la J digamos que son son manifestaciones musicales que están regadas en distintas formas por todo el país por toda el Suramérica también y digamos es una forma binaria y una forma digamos de división ternaria esta figura que los teóricos llaman sesquialtero que es el ritmo del 3 contra 2 se ve en todas las regiones en algunos de los ritmos siempre el ¿cierto? entonces ese es uno de los ritmos y viene sobre todo relacionado con la J Chocuana y con el perdóname aquí te interrumpo una cosa todo esto la región Chocuana tiene una altísima influencia africana porque digamos que es la región donde todas las migraciones africanas llegaron con más fuerza es en la región pacífico y como sabemos los africanos tienen una complejidad rítmica altísima toda su música se baja en complejidad rítmica entonces cuando nosotros nos encontramos un 3-2 para un colombiano eso ya es tan natural que no pasa nada para otros lugares se puede ver muy complicado pero realmente lo complicado es lo que ellos hacen allá y todos los desarrollos rítmicos que le hacen a eso perdón la interrupción continuo no si es súper natural ellos lo hacen como uno uno que tiene de todo o sea nosotros somos una mezcla la berraca pues si le toca procesar un poquito eso más o menos así pero bueno tiene cierta facilidad pero no ya eso ellos no ni siquiera muchas veces ni siquiera lo piensan como música son expresiones expresiones sonoras que le sirven para el trabajo para rituales yo que sé pero siempre o sea el ritmo está como en su día a día entonces es muy interesante y bueno por un lado comentaba ese ritmo por el otro lado comentaba el del porro chocuano que hay un patrón por ejemplo del bombo muy característico que viene muy ligado a la famosa figura a una de las figuras de la clave cubana por ejemplo por relacionarlo con algo más como más global que es el pum 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 y unas cuantas variaciones pum 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 entonces digamos que la obra esa fue la base la base rítmica y también en cuanto a alturas pues digamos que hay un lo que lo que predomina en toda esa música digamos que la armonía no es no es demasiado compleja casi siempre es hablando en música tonal cierto es hacer primero y quinto grado es decir siempre se basa en tensión resolución como esto se escucha el piano un poquito cierto el típico no más eso me dio pie a coger la escala que había mencionado la escala octatónica y organizar grupos de notas para que algunas cumplieran función de reposo más o menos reposo porque realmente es siempre todo como muy flotante y otra cumpliera una función de dominante o de contraste cierto siempre dos lados opuestos entonces la escala la organicé en estos dos acordes este es el que da un semi reposo más o menos suena así y este es el que da como la sensación más de dominante que de hecho resulta justamente un acorde dominante perdón un acorde dominante con una pequeña extensión entonces digamos que todo el rato están yendo de un lado a otro así como se subían a una música claro aquí está digamos muy mucho más abstracto mucho más procesado por toda esa influencia ya académica también pero pero la raíz pues claro viene viene de toda esa música de Chocuano claro y bueno ya cuando lograste hacer toda esa como definir cuáles fueron los diríamos coloquialmente los juguetes con que vas a jugar cómo comenzaste a decir bueno ahora sí vamos a pasar de hacer un ejercicio a hacer una obra completa y darle toda esa solidez que tiene esta obra que además está muy bien muy bien muy bien hecha muy bien balanceada o sea todos concidimos en el momento de evaluarla que era de las mejores estructuras y balance que tenía sí fue fue muy loco también porque había muy poco tiempo también no mantiene a la carrera haciendo tiempos récord pero entonces yo listo tengo tanto tiempo eran como dos semanas hasta que cierre yo de hecho envié la obra el último día o el día anterior a que se cerra no recuerdo bueno eso es algo muy interesante que se me que se me pasaba o sea tú compusiste esta obra específicamente para el Call for Scores sí o sea el desarrollo de la obra fue pensando en el Call for Scores y y como te digo pues sí fue fue muy rápido porque yo lo yo había de hecho no recuerdo cómo me enteré creo que fue un amigo que que me compartió la información y yo lo dejé archivado yo no qué tan bacano bueno no sé me fue cogiendo el día y y en últimas yo vi no pero qué vamos a hacer me acordé entonces no yo creo que con esta obra esta obra se le puede sacar bastante bastante juguito y entonces empecé empecé a a hacer un trabajo de pura puro desarrollo puro digamos muy técnico también con teniendo ya las ideas pues muy claras y los los elementos los juguetes ya ver entonces realmente cómo era ya un asunto muy de carpintería de cómo íbamos pues a construir toda la obra cómo la íbamos a desarrollar cómo la íbamos a balancear ya tenía un material muy digamos muy claro que es el motivo principal y y bueno digamos que en este proceso también le pedí la ayuda a uno de mis profesores el profesor Juan David Osorio que también es un compositor muy importante aquí en Colombia y él me dijo Raúl hermano usted tiene un material muy bueno yo había hecho un desarrollo esa fue la primera semana la amplié un poco listo profe cómo vamos qué le ves Raúl eso está eso está eso está para más el material es muy bueno y ese es el peligro también de una vez es tener ideas como tan tan certeras que si uno la muestra poquitas veces o no la desarrolla bien digamos técnicamente puede ser muy pues puede quedar digamos el oído muy insatisfecho no puede ser pues como tan tan si tan claro o sea tan tan no se aprovecharon todas las posibilidades entonces yo ah bueno listo entonces a partir de ahí y unos otros consejitos técnicos digamos el profe me ayudó me dio unas cuantas ideas empecé ya todo ese trabajo la última semana para teniendo pues como blanco claro la fecha límite de de la convocatoria terminar terminar la obra entonces hice varias versiones escuchaba bueno el midi que es lo que tenemos ajustado a cositas fue o sea afortunadamente pude estar enfocado en eso y realmente reflexionar porque uno a veces no tiene mucho tiempo de de esos procesos y envía las cosas casi que como las tiene entonces yo creo que que fue que se me cruzaron los astros ahí en en el tiempo también y pude estar concentrado en la en la obra no pues que bien que se cruzaron los astros como tú dices porque la obra la obra está muy bien hecha y lo que tú comentas de balance y demás de hecho fue una de las categorías que teníamos de de que también se usan los temas tanto no sobresaturado como como sin usarse bien o sin explotarlos totalmente entonces nos pareció que estaba muy bien hecha y la estructura es una estructura fácil de entender digamos que aquí obviamente cada compositor tiene su estilo único y pretende generar estructuras únicas pero entre estructuras es muy claro lo que quieres entonces eso facilita mucho lo la escucha también y bueno hay otra otra cosa que veníamos hablando como tocándolo pero no hemos entrado al tema y es este el call for scores nuestro primer call for scores de 2020 era para cuerdas sí o sea y obviamente existen maneras especiales de escribir para estos instrumentos ¿cómo abordaste esto? porque como ya decíamos tu experiencia profesional y como intérprete era era de trompetista ¿cómo abordaste eso? porque te lo digo yo soy cuerdista y está muy bien escrita sí bueno me cuesta me cuesta trabajo tengo que invertir más tiempo del que invierto escribiendo para otro instrumento pero me gusta tomarme el trabajo de pensar bien qué tan posibles son las cosas que uno escribe ¿cierto? sobre todo en eso se basaron muchos de los cambios que yo hacía me gusta pues como imaginarme que que están los músicos ahí tocando también también digamos ayuda mucho que por ejemplo en nuestra en la carrera pues que nosotros hacemos en la universidad de Antioquia muchos de los profesores son muy exigentes o sea ya exagerados de exigentes con las partituras y eso es bueno también en cierta medida porque pues es la manera más efectiva de que de que la obra suene porque o sea hay muy pocos ensayos cuando cuando digamos es un un grupo profesional que va a tocar la obra y no pueden dedicarle tanto tiempo entonces esto tiene que ser muy certero y yo creo que ese tipo de cosas también ya cuando uno ve su propia partitura uno dice yo creo que pueden preguntar esto yo creo que pueden preguntar esto entonces uno va puliendo y sobre todo desde las cuerdas pues de hecho el mismo profe Osorio cuando yo le pedí unas recomendaciones pues el mismo me dijo mira cuidado con esas frases había unas frases ahí que estaban con los arcos pues había otra forma digamos más efectiva de lograrlo y sobre todo eran en esas partes rápidas entonces había como que pensar muy bien porque si no puede ser un desastre pues puede hacerse muy difícil el montaje demasiado engorroso y para nada es la idea es cierto pero si es un reto siempre yo todavía estoy acostumbrándome mucho a la escritura para las cuerdas pero me gusta mucho afortunadamente entonces con mucho entusiasmo estoy estudiando bastante si no y es un reto enorme para nosotros también porque ya se irán a dar cuenta de la cantidad de colores que Raúl nos pide en la orquesta o sea un montón de cosas que no son fáciles de lograr requieren mucho entrenamiento mucho estudio y precisamente aquí yo quería confirmar contigo tú me dirás si estoy en lo correcto o no también parte de todas esas texturas y colores que pides y pequeños detallitos tienen que ver con el poema porque bueno sería muy interesante que leyéramos el poema porque seguramente en el concierto no lo vamos a leer un mar de fueguitos ¿cómo es el poema? ¿lo tienes por ahí? por acá lo tengo sí bueno sí es un pequeño es lo que llamo un micro relato un cuento corto que se llama El Mundo se llama El Mundo entonces bueno dice un hombre del pueblo de Nehuá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde allí arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende bueno imagínense todo eso convertido a música y convertido a una orquesta de cuerdas tratando de ser cada uno de esos fueguitos yo veo así la obra una cantidad de elementos muy bien conjugados que ahí está lo complicado el trabajo contrapuntístico que hay en esta obra es impresionante porque hace que todo eso tenga una coherencia pero tiene muchas cosas muy rica la obra para interpretar entonces de verdad va a ser un placer estamos que comenzamos a ensayar ya todos como sabes por cuestiones de COVID la orquesta en este momento todos estamos preparando nuestras partes separadamente y ya la semana antes del concierto comenzaremos por fin a juntarnos otra vez hemos hecho muchas cosas online pero ya ensayos ensayos entonces todos estamos muy emocionados de poder tocar esta obra y verla pasar de nuestras partitorias según mi caso de la imagen mental a por fin escucharla y esperamos que que funcione muy bien bueno respecto a la obra alguna cosa más que nos quieras compartir sobre la obra específicamente no podemos podemos cerrar también este asunto de la relación con el micro relato porque que no nos quiepe están en el aire es muy acertado lo que lo que nos comentas porque justamente ese montón de elementos es lo que representa el mar de follitos aparte también digamos los colores está relacionado con los fuegos de colores y la parte que más me gusta es es justo esa parte final que dice que hay unos fuegos con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende eso se ve mucho en la obra porque cuando hay digamos que hay a veces muchos contrastes hay cambios entre secciones o pequeñas secciones donde casi siempre hay alguno que que lidera un cambio cierto entonces ya sea rítmico ya sea desde las notas desde la armonía empieza digamos por ejemplo los violines a a cambiar la escala octatónica por un modo porque hay una pequeña parte modal que contrasta entonces todos se van detrás como ah listo y van entrando como de la misma forma la forma más directa también es como esas secciones fugato que hay en la parte de abajo hay una construcción contrapuntística ya un poco más detallada pero es eso uno empieza entonces el otro le sigue y todos se van como relacionando entonces es muy interesante ver también como me imagino también como ese movimiento del fuego no sé es también un asunto ahí muy muy abstracto pero 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 si hay una relación muy directa con con el texto bueno sí sí es 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 impresionante y de verdad nuevamente felicitaciones una obra muy bien hecha y bueno esperemos el primero de octubre la vamos a escuchar por primera vez en vivo en el mundo lo cual es impresionante y hablando y más ahorita en todo lo que estamos pasando y precisamente ahí viene mi siguiente pregunta con con todo esto que estamos pasando hablábamos la la semana pasada con Daniel como la música ha sido para él como un modo de escape también porque realmente Daniel un compositor Daniel Cueto nuestro compositor en residencia también tiene un montón de 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 trabajos componiendo y ya él nos contaba que la música ha sido un escape queríamos preguntarte cómo ha sido esta pandemia para ti y qué papel ha jugado la música en este en este momento o sea nos contaste que además esta obra fue compuesta en plena pandemia lo cual además es muy impresionante para nosotros poder hacer música que refleje lo que está pasando pero cuéntanos cómo fue cómo fue este tiempo cómo ha sido este tiempo para ti bueno pues desde hay varios puntos de vista porque pues aparte de compositor que pues es un poco más principal pero digamos que ahí a la par está mi papel como trompetista primero hablando pues como intérprete me ha hecho mucha falta compartir la energía con los otros músicos porque porque si es muy loco uno como pues como que si se alimenta mucho de eso uno se da cuenta que que uno se empieza a debilitar bueno uno estudia en la casa uno hace los los videos de pantalla dividida claro cierto pero pero no es no hay nada como como hacer música con otros eso lo llena uno mucho afortunadamente hace poco comenzamos a ensayar pues con la banda de la estrella con la banda sinfónica a estrella y con las medidas de seguridad pues y todo después de mucho tiempo pero se siente se siente y también hay otro grupo que se llama el conjunto cipriano ese grupo es un grupo de son cubano soy el trompetista y es o sea ese es yo creo que como intérprete mi mayor o sea donde más me despejo donde más dejo salir esa parte musical como intérprete con este tipo de música que además me me encanta entonces eso me ha hecho demasiada falta eso me me ha hecho sentir débil un poco a la hora de tocar pero como compositor uno yo por lo menos no he sentido no sentí tanto la pandemia como tal porque uno está muy o yo por lo menos estoy muy acostumbrado a sentarme muchas horas en el computador a encerrarme en la pieza entonces una vez hasta se le va la vida que pasa afuera y no se da cuenta de nada entonces por ese lado antes me sirvió mucho porque el tiempo me rindió demasiado comenzando la pandemia presenté mi recital de grado mi portafolio de grado porque nosotros hacemos una exposición con varias obras y yo creo que si no hubiera estado la pandemia me hubiera tocado aplazarlo o no sé porque me dio tiempo pues como de poder terminar todo todo bien el portafolio entonces está como esa ambivalencia ahí chévere bueno más o menos no tan chévere entre el intérprete que soy y el compositor entonces ya ha sido un poco loco pero claro sí sí obviamente los que somos intérpretes los resentimos un poco más porque obviamente no no tenemos esa otra parte de de tener el feedback tanto de nuestros compañeros como nuestro público y demás pero pero es muy interesante y claro como compositor tienes un poco más de tiempo contigo mismo lo cual es muy chévere bueno a nuestros amigos en facebook que nos están escuchando acá si quieren enviarnos alguna pregunta o demás por favor es el momento de conocer aún más a Raúl y toda su música y bueno también quería preguntarte tú además fuiste el ganador de una competencia de un concurso de composición con la sinfónica de Caldas en 2018 a mis amigos de la orquesta sinfónica de Caldas un gran abrazo quiero mucho esa orquesta porque fue la primera orquesta que dirigí como director invitado de orquesta profesional como director invitado y de verdad la llevo en el corazón todos fueron muy amables y todavía me sigo hablando con muchos de ellos fue un gran placer para mí trabajar con ellos quería comentarte cómo fue esa experiencia trabajando me imagino que trabajaste con Leonardo no en ese momento bueno la verdad también fue todo muy un poco loco porque o sea la experiencia fue muy chévere yo de hecho tampoco esperaba nada de ese concurso fue mi primera obra para orquesta o por lo menos la primera pues que veía así la luz entonces claro fue muy emocionante y ese concierto había un director invitado que es el maestro Olver Mauricio no recuerdo el apellido él es él es muy reconocido sobre todo director de banda creo de la banda de Neira si no estoy mal ah ok las bandas de Caldas manejan un nivel también muy bueno entonces y él estaba como director invitado entonces digamos que la comunicación más directa fue con él claro que también allá ya me encontré con el maestro Leonardo con algunos directivos también de la orquesta y y también pues digamos Manizales no queda tan cerca tampoco tan lejos pero fue ahí también como un paseíto muy chévere muy chévere porque porque bueno fuimos unos días antes me conocí con con el director no alcancé a estar en un ensayo en el último ensayo pero pero bueno ya llegábamos conversábamos cómo iba la obra todo y también fue muy chévere porque fue como en mis primeras relaciones como hablando de de música que yo había escrito entonces como uno a veces como que no sabe tampoco por dónde por dónde empezar porque si son experiencias muy nuevas pero ya en el concierto pues sonó muy bien por ahí tengo la grabación en en youtube es una obra a la que le tengo mucho mucho aprecio si bien no es una obra muy complicada fueron mis primeras búsquedas con los colores orquestales entonces le tengo mucho aprecio a la obra y fue fue bien especial fue bien especial el estreno también allá en Imanizal super super sí y son una orquesta muy chévere con la cual trabajar con personas muy abiertas a hacer un buen trabajo y y pasarla bien que finalmente es la idea entre todos ¿no? bueno nos nos siguen llegando varias preguntas bueno ya hablamos de la influencia que tiene obviamente la música tradicional colombiana en tu música eso ya lo habíamos hablado pero también ¿qué influencia consideras que tiene la música de la de los indígenas de América como tal en tu música? por un lado ya hablamos que claro hay una influencia africana en la forma como desarrolla los ritmos pero también consideras que existe alguna influencia sí mucho sobre todo cuando escribo para maderas bueno me pasó hay una obra también reciente que todavía no ha visto la luz tampoco es un quinteto de maderas y esa como otras obras que he escrito en el pasado están de hecho inspiradas en los en los Kogi que es uno de los de las más reconocidas de de la Sierra de Santa Marta y por ahí pues todo ese nicho que hay ya para arriba para la Guajira y todo sobre todo con la influencia donde se encuentra por ejemplo en músicas como la cumbia que se encuentran los tambores con los con las gaitas cierto o los cuisis que llaman los los indígenas y esa sonoridad de las gaitas me me ha llamado particularmente la atención por un lado y por otro lado el uso de los de los armónicos de los armónicos naturales que se ve en instrumentos pues como como las propias flautas los otros instrumentos ahora se me van los nombres pero hay unos cuantos de otras tribus que también parecen digeridús cierto y trabajan mucho este asunto como de los armónicos porque también pues a través de eso y de movimientos y en los rituales entraban en trance y todo ese asunto no 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 soy muy estudioso del tema pero si me llama mucho la atención y tengo varias obras inspiradas en en digamos conceptos indígenas esta última obra se llama Aluna que es como ellos llaman ese espacio como el pensamiento de donde se creó todo que interesante si la cantidad de de conocimiento que hay en nuestras tribus indígenas es impresionante en toda América no solamente en Colombia sino en toda América tenemos eso bueno seguimos con las preguntas hay una que me mandan aquí por interno de donde es Raúl bueno yo respondo esa y tú dices de de donde él es de Itagüí Antioquia que queda muy cerca Medellín pero cuéntanos algo que estamos en plena región cafetera no Caldas Caldas Antioquia Eira es súper rico en 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 toda la cuestión de café cuéntanos algo especial de Itagüiquea digamos todos los colombianos cuando viajamos a un pueblo decimos hay que comer tal cosa o hay que ir a ver tal cosa en ese lugar ay no me corchaste me corchaste voy a contar otra cosa que tiene que ver ok yo vivo en Itagüí pero bueno Itagüí también hay que decir que no es tan no es como tan pueblo como nos nos no tendemos a imaginar los colombianos cierto porque es muy es muy cerca a la ciudad cierto entonces ya todo está muy como muy industrializado mucho carro todo mucha mucho como mucho emprendimiento pues muchas tiendas y mucho comercio es la palabra y aparte aunque yo vivo en Itagüí yo vivo en todo el límite con otro municipio que se llama La Estrella y y yo la verdad he hecho todo en La Estrella yo estudié en La Estrella bueno estuve en la banda La Estrella trabajo en como facilitador como profe en La Estrella en la Casa de la Cultura entonces he estado ahí muy como entre yo he hecho me había preguntado pues varias veces eso como bueno yo yo realmente cuando digo que que soy de tal parte que digo si o que o con que me identifico más entonces es muy loco de hecho pues sí a veces es más fácil decir que de Medellín lo ubican a uno de una pero pero digamos que a pesar de que voy en Itagüí me considero más de La Estrella hago todo en La Estrella de La Estrella bueno y de La Estrella ah bueno qué pena ahí la intervalle como para cerrar de La Estrella pues así como que resalte mucho una toda esa zona verde que tiene que es un gran porcentaje del municipio y se llama el Romeral y hay o sea hay una zona verde con muchas con muchas pues con variedad de cosas por allá hay una laguna muy arriba hay una cascada a la gente le gusta mucho ir ahora en pandemia que la gente podía pues como salir por lo menos a caminar para ejercitarse subían se ven mucho las caminatas de ahí para arriba entonces creo que eso puede ser un punto que resalta mucho que verísimo nunca nunca he ido a La Estrella mi hermano vivió cerca en Medellín en Marinilla y por fin conocí Medellín muy bonito tengo que ir a La Estrella algún día iré por allá invitadísimo muchas gracias muchas gracias sí y bueno seguimos con nuestras preguntas vemos que tu obra Un mar de fuejitos fue influenciada por la poesía eh como compositor eh adicional a la música que otras cosas consideras que influencian tu música y obviamente adicional a lo que ya hemos hablado eh de indígenas y demás como que otras formas artísticas influencian tu música bien eh bueno pues como lo dicen ahí eh otra de mis digamos otro de mis pasatiempos favoritos es la lectura no soy así un gran lector de ensayos o así pero me gusta pues leer novelas por lo menos me gusta o sea es un mundo que me gusta y creo que no tengo muchas obras que que se hayan inspirado pero tengo proyectos de de hacer obras inspiradas en diversas lecturas sin embargo eh hablando de las otras artes no creo que no he tenido mucha relación eh digamos o motivación pues inicial para las obras desde las artes plásticas pero me relaciono un poco por ejemplo con eh con parte del teatro con la danza con la danza eh participe pues tengo unos amigos de la universidad que han hecho varios proyectos y es como de danza contemporánea con música electrónica entonces digamos que a partir de también de los movimientos de los conceptos sobre todo que me hablan porque a mis compañeros a esos compañeros les gusta también mucho improvisar entonces me piden músicas con ciertas características hacemos un ensayo miramos ellos escuchan yo miro más o menos que movimientos entonces creo que hay algunas cosas también influenciadas por pues pocas pero si he logrado relacionarme un poco que chévere que chévere bueno y y ya para ir cerrando esta entrevista muchísimas gracias por por darnos tu tiempo por por permitirnos hacer esta esta premiere mundial de tu obra eh que se viene para Raúl Ardila Pineda que cuáles son tus planes eh y esta colaboración con nosotros como consideras que te puede servir que que podemos ayudarte y y tus planes como compositor a futuro que que lo que deseas hacer bueno eh que loco esa pregunta muy no sé pues creo que todo esta experiencia yo estoy nuevo en esto como decía ahorita de de enviar música a que suene en otro país cierto entonces me emociona mucho y y también cada vez uno se vuelve más consciente de que de que el mundo o de que si de que todo este tipo de relaciones ya están como muy globalizadas es decir uno o sea yo planeo que la que mi música pueda sonar en muchas partes eh como compositor cierto perdón perdón te interrumpo ahí esta es la primera obra que va a sonar fuera de Colombia es la primera obra que va a sonar fuera de Colombia oye que honor qué chévere muchas gracias qué honor el mío si no súper yo bueno hace dos años fuimos con la banda la sinfónica la estrella fuimos a Alemania a un festival de bandas y allá sonaron pero arreglos cierto yo para la banda tengo es arreglos montón versiones pero no o sea obras originales como tal bueno qué chévere poder estrenar una obra tuya de verdad nos emociona mucho no y a mí no y bueno yo lo que en pocas palabras lo que planeo de ahora en adelante es hacer hacer mucha mucha música y digamos poder hacer poder digamos vivir también de justamente de hacer música de crear digamos que es yo digo que voy a entrar en una etapa o que estoy entrando en una etapa creativa donde se va a hacer el foco cierto estoy tratando pues como de acomodar para que todo se dé porque bueno en este momento pues estoy trabajando como como profesor pero tal vez no me quede mucho tiempo entre en esta etapa creativa donde tengo que aprovechar todas las energías de estos años para luego pues ya digamos recoger un poco los frutos tal vez más adelante eso sí ya en más años me interesaría también ejercer como profesor pues ya digamos de manera más más tranquila luego de haber tenido ya digamos o sea tengo un afán por crear tengo un afán por crear por hacer por tocar eso es lo que viene super super pues esperamos poder ver todas esas obras y tenerte tenerte en errada porque esta obra nos ha encantado de verdad el proceso de estudio lo he disfrutado bastante y cada vez hay muchas cosas nuevas que encontrarle al score o sea memorizarlo y demás pero después uno vuelve la mira y sigue encontrando cosas nuevas sigue y sigue y seguramente van a seguir en los ensayos entonces estamos muy emocionados muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros con toda la comunidad de la orquesta de cámaras de las américas como sabes esta entrevista va a ser traducida muy pronto al inglés también para que tengas la posibilidad de compartirla en caso de que requieras los esperamos también el próximo jueves con el maestro Fernando el chino León de Bogotá donde estaremos hablando de su obra tres danzas colombianas para orquesta de cuerdas y bueno Raúl muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación estoy muy emocionado bueno nos veremos muy pronto saludos a todos gracias 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 Gracias.